Tal vez nunca te lo hubieras puesto a pensar, pero todo el día, a todas horas están pasando cosas interesantes en todo el mundo. O sea, ten en cuenta que si a ti te ha pasado una cosa interesante, pues eso ya basta para que en todos los días a alguna persona le pase algo interesante todos los días, porque somos miles de millones de personas. Y es por eso que mientras más cámaras tenemos y mientras más acceso a cosas para grabar tenemos, más cosas interesantes hay en internet. Antes grabar un suceso importante, pues era bastante raro porque nadie tenía cámaras, pero hoy en día, pues cada vez es más accesible, así que más personas graban cosas interesantes todos los días. Y tal vez no te lo hubieras puesto a pensar, pero Street View y todas estas cámaras que están grabando literal todo el mundo, o sea, no es como que se lo estén grabando en tiempo real, pero por lo menos han tenido una foto de todo el planeta Tierra, obviamente han capturado cosas muy extrañas. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, pues bueno, te voy a explicar más a detalle a lo largo del video. Y es que a ver, en internet nos han proporcionado un sinfín de oportunidades de todo tipo. A muchos nos han hecho tener uno de los mejores trabajos que existen en la actualidad. Si a nuestros padres les hubieran dicho hace 30 años todo el auge que tendría el internet en toda clase de aspectos, ni siquiera lo hubieran imaginado de una manera lo más poco parecida a lo que es ahora. Y es que no solamente ha servido para entretenimiento, sino que ha cambiado por completo la forma en la que se mueve el mundo entero. Ahora todo es más rápido, como por ejemplo en la comunicación, la información es más fácil de encontrar que antes y además se encuentra con una gran variedad de diversas fuentes en un mismo tema. La economía, ¿quién iba a pensar que una criptomoneda fuera tan valiosa en algún momento que vale incluso más que la moneda más valiosa del mundo? Las ventas en línea ahora se han convertido en una de las formas más importantes de mantener muchas empresas debido a la cuarentena que se está viviendo en este momento. Y incluso, de lo que se trata este video, es que es posible ver cómo es cualquier parte del mundo en un par de segundos. Y es que bueno, a lo que quiero llegar con todo esto es que el internet tiene técnicamente todo para resolvernos la vida. Es así que tanto puede tener cosas buenas, pero también pues obviamente va a tener un lado diferente y oscuro. Y en este video veamos un poco de ese otro lado de internet. Porque estoy seguro de que no quieren ver la parte bonita, sino que quieren ver la parte morbosa y la parte fea. Como siempre son unos morbosos, así que bueno, vamos a verlo. Y es que a ver, existen muchas páginas y foros que desde hace años han contado una infinidad de cosas que no hubiéramos creído de no ser por la existencia de estas plataformas que han sabido dejar en evidencia muchas cosas que son dignas de contarse. Como la creación de creepypastas, por ejemplo, Jeff the Killer o Slenderman. Pero estas no son más que viejas leyendas urbanas que fueron creadas de los mismos usuarios sin nada mejor que hacer ya bastante años atrás. Pero, ¿qué pasa con estas historias que sí sucedieron en la realidad? Como todas estas historias de 4chan donde miles de usuarios han posteado de forma anónima de todo. Por lo que se puede encontrar miles de anécdotas increíbles como la historia de Oscar López Ortega, un adolescente de Guatemala de 17 años con un buen dominio del inglés que un día puso en un post que había encontrado una granada real entre las cosas de su padre fallecido. Probablemente es una historia que ya conoces porque se ha hecho super viral y se ha hablado mucho de ella en YouTube ya que se volvió algo digno de contar debido al final tan absurdo que tuvo esta misma historia. La cuestión es que muchos de los usuarios no creían del todo que esta granada fuera real, así que Oscar seguía respondiendo con fotos de la granada y su mano con la fecha en ese día para verificar que era suya, entre otras respuestas más que daba las preguntas que los demás posteadores hacían. Sin embargo, al tener la atención de ya varias personas en el foro, quiso hacerse el gracioso como que insinuando que echaría la granada al retrete. La mayoría no le creyeron y de pronto el joven dejó de responder en el foro sin más. Tiempo más tarde se descubrió que el post venía de Guatemala y de una ciudad donde había salido una noticia sobre la detonación de una granada en una casa de la comunidad. Existen muchas más historias como estas y algunos todavía se encuentran sin explicación. Así que hablemos de otra plataforma que guarda muchos misterios, así es, Google Maps. Todos conocemos esta aplicación super útil que ha servido para muchos en el momento de salir de un lugar al que no sabíamos llegar ya que, bueno, ya sea que sea caminando o en el auto, pero también cuenta con una modalidad llamada Google Street View, que es una presentación que brinda imágenes panorámicas a 360 grados de movimiento horizontal y 290 de movimiento vertical que permite a todos los usuarios ver partes de cualquier ciudad del mundo como si realmente estuvieras ahí. Esta modalidad lleva desde el 2007 y para lograr esto existen como muchos coches con cámaras especiales, más en específico 9 de ellas que van capturando imágenes en los lugares por los que pasan. Las cuales se muestran sobre las imágenes de fondo que se toman de forma previa desde satélites que componen los mapas de la aplicación. Y un pequeño dato curioso es que no solamente son coches los que cuentan con este trabajo, ya que también existen bicicletas que cuentan con el mismo sistema de fotografiado de 360, las cuales Google lleva utilizando desde el 2009. Esto se debe a que existen zonas más difíciles de accesar para vehículos como, ya sabes, grandes parques, campus universitarios y centros históricos de las ciudades y que la mayoría solo tienen acceso peatonal. Estos triciclos se encuentran recorriendo ciudades en Europa y América del Norte desde el 2010. Sin embargo, ya desde hace algunos años se han compartido algunas cosas interesantes que salen en el Google Street View, principalmente en Facebook y en Twitter. Comencemos con una extraña construcción en Egipto donde, si escribes las siguientes coordenadas 311440N31431749E, vas a poder encontrar una misteriosa construcción en pleno desierto en el Cairo, que hasta el momento no se ha podido explicar. Pero si eres un fiel seguidor del canal, en otros videos ya hemos mencionado algunas construcciones como interesantes dentro de los desiertos de Egipto, como el aliento del desierto, por ejemplo, que esta misteriosa obra de arte que hace a los años todavía prevalece bastante bien conservada y nadie sabe por qué. En cambio, si pones las siguientes coordenadas en tu aplicación de Google Maps, que son 66361248S y luego pones 9943302E, te va a llevar a un lugar bastante raro de la Antártida, donde descubrieron que existe un objeto con forma de esfera un poco como particular que se hizo viral hace ya un tiempo, debido al parecido que muchos llegan a encontrar con una de las naves que salieron de Dragon Ball Z que utilizaron los Saiyajin. Ahora, hablemos de algo un poco más misterioso como lo es un Kraken. Así es, un Kraken. Y por si tú, bueno, no sabes lo que es un Kraken, en palabras sencillas, es una criatura de la mitología escandinava más o menos parecida a un tipo de pulpo o calamar gigante que emerge de las profundidades del océano para atacar barcos y devorar marineros. Y ahora que ya sabes lo que es un Kraken, el famosísimo ufólogo Scott Warning reveló que si escribes las coordenadas 6325673S en Google Maps, se pueden encontrar una como misteriosa criatura marina que se parece muchísimo a un Kraken. Y bueno, continuando con el tema de ufólogos y personajes misteriosos, un canal de YouTube subió un video que muestra una supuesta nave alienígena en plena selva amazónica que cualquier pueda encontrar con solamente poner las siguientes coordenadas en Google Maps, que son 10-16-0-6-2-S. Pero bueno, esto no termina aquí, ya que hace unos años algunas personas que no conocemos descubrió algo que conmocionó a las redes sociales debido a que si escribes las coordenadas 52-28-46-506 y te preguntarás, pero Wefere, ¿qué tiene de especial esta ubicación en Google Maps? Y es que al ver la figura que se presenta en la plataforma, muchos llegaron a decir que se parecía a una estrella perteneciente a una secta satánica. Y bueno, ya para finalizar, déjame contarte una historia de un como tanto tétrica acerca de Google Street View. Y es que cuando Steve Hall estaba navegando por una de las calles transitadas de Reino Unido, encontré una imagen bastante misteriosa de un sujeto que, no sé, tiene el rostro como verde y con barba que miraba fijamente a la cámara del carrito de Google. Obviamente, al encontrarlo a un sujeto con la cara verde tan fuera de contexto, pues nuestro protagonista se llamó a uno de los amigos para seguir investigándolo sobre esto. Y bueno, mientras continuaban navegando, seguía apareciendo este señor de cara verde y notaron dos cosas importantes. La primera es que no era una máscara lo que llevaba en el rostro. Y segunda, que tampoco eran fotos tomadas en temporada de Halloween. Así que, en definitivamente, no llegaba ningún disfraz. ¿Ustedes qué creen que estaba siendo esta persona con cara verde que seguía las cámaras de Google? Porque la verdad es que sí saca un poquito de onda. O sea, sabiendo el contexto, porque te digo, si fuera, no sé, Halloween, pues como que lo puedes esperar. Pero ni fue en Halloween y ni siquiera parece ser una máscara. Entonces, no tiene sentido. Waffles, antes de empezar con los waffles dorados, esto no se los he platicado mucho en este canal porque lo estaba mencionando más en WFN News. Pero les quería decir que la plataforma de tus 10 segundos ya es pública. Ya cualquier canal se puede unir. Puedes mandar tu solicitud en la parte de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier canal que esté viendo esto, si ha tenido problemas con monetización o simplemente quiere unirse a la plataforma, ahora ya puede hacerlo. Hay un montón de creadores que se han unido. En el momento en el que estoy grabando esto hay más de 50 ya incluidos. Entre ellos está Rodesel, Juan Guarnizo, Xlight Moon, Jan Paul. O sea, métete a la página de tus 10 segundos y ve todos los creadores que están ahí. Esos ya son creadores que están incluidos en la plataforma. Y si tú quieres formar parte de la plataforma, simplemente manda tus datos o contáctame de alguna forma para que te podamos meter a la plataforma. Y también ustedes, Waffles, ya pueden tener esos 10 segundos en mi canal, pero también en el canal de otros creadores. Entonces, la neta, está muy padre que estén haciendo esto. Estoy muy agradecido con todas las personas que están uniendo al proyecto ahorita. Y estamos incluyendo de poco en poco porque hay más de 2,000 canales que se quieren unir a la plataforma, así que vamos poco a poco. Pero bueno, ahorita tenemos a El Gamero o El Gamero que dice Hola, tengo un canal llamado El Gamero en YouTube y subo tops, variedad y cosas otakus. Ok, cosas otakus. Ya, en el momento en el que alguien dice cosas otakus, creo que ya sabemos qué tipo de persona le va a gustar, ¿no? O sea, como que siento que hay cosas que puedes medio te pueden gustar o no, pero si eres otaku o eres otaku o no eres otaku. Es como algo que o puedes amar o puedes odiar, ya sabes. Así que estoy seguro que para todos ustedes que les gusten las cosas tipo tops, variedad, bueno, ya saben, como tipo Wefere de entrada y luego también como otaku, es como un Wefere otaku. Así que bueno, vayan a checarlo y pues les digo, así como este espacio que tuvo ahorita El Gamero, pues ahora ya pueden tener también, o El Gamero, no sé si lo dije bien, perdón. Ahora ya pueden tener otros canales y también si tú eres un canal que quiere vender esos 10 segundos en mi plataforma, pues únete, está bastante cool. Y este, o puedes preguntarle a cualquiera de los creadores que estés ahí, bueno, que estén en la plataforma si es que ya conoces a alguno para preguntarle cómo ha sido su experiencia. Así que nada, nos vemos el próximo video. Lávense la careta con nadie con jamón, lávense las manos con nadie con jamón, nos vemos el próximo video y adiós. ¡Gracias!